¿Te gustaría aumentar tus ingresos y futura pensión? Inmobiliaria eCasa te invita a construir tu futuro en dos nuevos proyectos inmobiliarios que trae para ti. En la comuna de San Joaquín, Edificio Sicarelli, departamentos de uno y dos dormitorios cerca del Metro Rodrigo de Araya, Plaza Santa Elena, colegios y centros comerciales. Edificio Sicarelli cuenta con atractivas áreas comunes, full equipadas en un barrio full conectado. Otra alternativa es Edificio Urban Santiago, estudios y un dormitorio ubicado en pleno centro con excelente conectividad. Invierte ahora con Inmobiliaria eCasa y aprovecha hasta un 10% de apoyo en el pie de tu nueva inversión.